En realidad surge de los chicos, el del espacio que tenemos nosotros, los chicos que me acompañan. Bueno, ante esta situación problemática del norte, bueno, la posibilidad de poder juntar elementos no precederos, elementos de limpieza, para llevar a Villa Minetti, al nochero. Así que, bueno, nos pusimos en campaña ayer, hicimos la publicación en las redes, y bueno, por suerte venimos acopiando muchísimas cosas, todos alimentos no precederos, para la próxima semana poder hacer el viaje y llevarlos de manera personal, porque voy a ir yo a llevarlos. Ojalá que se pueda llevar en camión en vez de camioneta, digo que el caudal indique que amerita una cantidad, un vehículo más grande de traslado. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. De todos modos, lo bueno de todo esto acá es que, más allá de la cantidad, en realidad, yo digo que la predisposición de la gente del pueblo para, en estos casos, tan problemáticos, tan puntuales. Así que, bueno, seguimos acopiando, vamos a estar hasta el día martes, acopiando aquí en la comuna o a cualquier integrante del grupo nuestro, para, estimamos que entre jueves y viernes de la próxima semana lo vamos a llevar. ¿Qué es lo primero que han traído los vecinos? Por lo general, productos de limpieza, que es lo que más recalcan, productos de limpieza, pañales, leche, leche en polvo, sobre todo para bebés, nos han traído bastante, jabón, repelente, que por ahí, bueno, se sabe con la cantidad de milímetros que hay, por ahí el mosquito está muy presente. Así que, bueno, fideos, arroz, azúcar, leche, leche de larga vida, polenta, todos los elementos indispensables por ahí para esta situación. ¿Dónde deben acercar todo este tipo de alimentos o de material? Los alimentos por ahí, algo nos pueden traer aquí a la comuna, la comuna está de 6 y 30 a 12 y 30, y si no, en mi domicilio, o en el domicilio de los chicos que me acompañan. Poco tiempo, Hessler ha tenido gestos solidarios, digo, pensaba y recordaba con Coronda, con los vecinos, cuando pasaron hace pocos meses una situación extraordinaria, también estuvo allí el vecino de Hessler tendiéndole una mano. Es como que se hace una sana costumbre esto de que el dolor del otro, a ver cómo lo podemos mitigar. Lógicamente. ¿Sabés qué pasa? Que cuando uno no lo sufre, porque nosotros tenemos la suerte de vivir en un pueblo alto, entonces debe ser muy triste, debe ser muy triste. Yo recuerdo y vuelvo siempre a lo mismo, lo que fue 2003, con la inundación de Santa Fe, que nos tocó participar y colaborar, y entonces digo yo, la situación extrema y la desesperación y la angustia es terrible. Entonces digo, ¿cómo en un pueblo tan chico por ahí no podemos juntarnos? Para un bien común, me parece que es algo lógico que entre santafesinos, entre vecinos o entre hermanos nos podamos ayudar. ¿Esto es una iniciativa de la propia comuna? Sí, sobre todo de los chicos que me acompañan a mí en mi gabinete joven, exactamente. Sí, que ellos por ahí tienen las lucecitas más prendidas que yo. Sí, sí, pero bien, bien, bien. Qué bueno que este tipo de colaboraciones surge de gente joven, dando el ejemplo de esta es la sangre nueva que también tiene una mirada solidaria. Lógicamente, lógicamente. Sí, sí, re bien, re bien. Están en todas ellas. La última, ¿hasta cuándo hay tiempo entonces? ¿Qué día de la semana próxima para traer alimentos u otros elementos? Entre martes, miércoles estaríamos terminando de acopiar, martes, miércoles y jueves, y el día viernes ya lo despacharíamos, lo llevaríamos. ¿Y así lo llevan a qué lugar de Villa Minetti? Ese lugar nos tienen que confirmar todavía, porque bueno, estamos en contacto permanente con gente que está allí en el norte. No sabemos si va a Villa Minetti, si va al nochero, pero bueno, el lugar de acopio estaría por lo pronto en Villa Minetti. Yo creo que fui uno de los más insistentes y reiterativos con este problema. Antes de ser candidato, yo ya estaba con este tema de las 2.500 hectáreas que se anegan a nuestra zona rural, que representan un número importantísimo para el pueblo. Digo para el pueblo porque en 6 meses de cosecha, haciendo un número rápido, son 60.000 quintales que no entran al pueblo, y haciéndolo por una ecuación muy simple, son 54 millones de pesos que en 6 meses no aparecen aquí en la localidad. Son 250 a 300 camiones que no van a puerto, o sea que el número es realmente muy muy importante. Y bueno, fui muy insistente con este tema, y gracias al acta acuerdo que firmamos con la comuna de La Rechea, nos permitió el paso de agua por Cuneta. Y si nos estamos haciendo, la comuna de Gézler está haciendo una limpieza en el distrito de La Rechea, con la autorización del presidente comunal y el visado hidráulica, que es una limpieza de entre 50 y 60 centímetros de profundidad, y se saca algo de tierra desde el camino, desde la zanja hacia el alambrado, por eso por ahí parece un volumen de tierra importantísimo, pero en realidad es porque se está ensanchando aún más el camino. Y bueno, eso nos aliviaría, no es la solución, pero nos aliviaría a descomprimir la zona rural, ya que el agua, bueno, iría por Cunetas y iría al canal Matilde de La Rechea. Hoy también va por Cunetas, pero las mismas no están en las mejores condiciones, entonces. Claro, tal cual. En realidad porque, a ver, el agua de Gézler no va, o sea, llega, tiene una cierta altura que no cruza, no bandea esa loma. ¿En la zona este de la localidad? ¿Norte? Perdón. Depende de dónde lo miremos. Estamos en Gézler, en pleno Gézler, en noreste. Sí, noreste, sí, sí, se me cruzaron los puntos. En zona noreste. Entonces, bueno, esto aliviaría muchísimo la situación, principalmente para que podamos tener caminos para transitar. Claro. Porque, a ver, no vamos a solucionar el problema de sacar el agua de los campos, pero sí, al descomprimir las cunetas, nosotros sabemos que el agua va a ir, vamos a tener caminos, que es lo que necesitamos, por más que tengamos caminos altos, es tanto el exceso hídrico que tenemos, que no lo podemos solucionar. Uno, digo, todos los presidentes comunales intentan rápidamente que el ejido urbano sea el que no esté afectado, digo, por el mayor volumen de gente. De todas maneras, esa situación aquí no se da y ustedes piensan, bueno, el mayor problema nuestro es en esta zona rural, estas 2.500 hectáreas. Exactamente, exactamente. Y algo para destacar, algo para destacar que realmente a nosotros nos va a beneficiar. San Carlos Sur, del lado oeste de San Carlos Sur, vencieron unas lomas hace un tiempo atrás, unas lomas sobre el camino, un cuadrado creo que es al oeste, entonces esa masa de agua ya no llega al pueblo, no llega a San Carlos Sur, porque esa masa de agua venía desde aquel lado, cruzaba San Carlos Sur, una parte iba al canal, mal aquí a los troncos, el canal Colombo, y otra parte venía para este lado, para el canal Matilde de la Rechea. Entonces, fíjate vos que ya esa pequeña obrita, que tiene su costo, descomprime muchísimo, ya es agua que no viene aquí y nos beneficia también, nos beneficia a todos. Ellos desaguan al Colastiné, nosotros podemos mandar a este canal Matilde de la Rechea, que no va a generar ningún tipo de problemas, porque del acta acuerdo de eso se trata, que una vez encauzada del agua, en el caso de excesos hídricos, una vez encauzada del agua, nosotros lo abriríamos al paso, regulado desde la división, desde el canal, perdón, desde el camino de Deslinde, regulado por la comuna. Eso, esa regulación se hace mediante un montículo de tierra. Exactamente, sí, sí. Lo hacemos con montículo de tierra para no hacerlo con compuerta, porque siempre por ahí puede llegar a, en el caso que algún pícaro por ahí pueda llegar a hacer saltar algún candado, y para no tener problemas. A ver, si es una solución después de 18 años de este acta acuerdo, y qué mejor que entre vecinos nos podamos llevar, entre presidentes de comuna o entre vecinos nos podamos llevar de manera excelente. Las últimas dos, ¿la obra estaría a cargo de la comuna de Gessler? Sí, en su totalidad, nosotros como, bueno, desde nuestra comuna nos hicimos cargo porque corresponde también, porque nosotros somos los que les tenemos que dar solución. Agradezco también la predisposición de Roberto, de los vecinos, de los productores, porque fueron materia dispuesta a querer colaborar, pero bueno, mientras podamos afrontar los costos nosotros, que si bien son altos, por simplemente el costo de combustible que es, pero bueno, lo podemos hacer con material nuestro y vamos, y es lo que le queremos dar tranquilidad, que no vamos a generar problemas. ¿Qué extensión tiene esta zanja o esta cuneta y qué profundidad? Son 1.400 metros que se hacen, y una profundidad de entre 60 y 70 centímetros, porque es vencer solamente una loma. Es la que obstaculiza y es la que retiene la mayor cantidad de agua. Exactamente, es vencer esa loma. La loma no tiene más de 400 metros, pero bueno, ya que estábamos, hicimos una limpieza como corresponde, como para que el camino quede alto, que no haya peligro, por eso se ensancha el camino. Pero bueno, creo que empezamos con pequeñas cositas, pequeños gestos, a poder darle solución a este problema que viene, te digo, de muchísimos años.